El juego en concreto Yay, Anash Ah, hostia Mira, te explico Esto es la dificultad Más alta Me gustan los juegos que te insultan Cuando lo haces fácil Veo a Barbacoa Oigo a los niños Y a un perro Y veo a alguien Creo que veo a alguien Nada de eso Es para mí Lo son los motores rogientes Estar entre guerreros Venimos de la noche ¿Qué armario? Vale, vale, vale Ah 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 Bien, ahora suelte las cajas Blasto Muy bien Ya remontamos Vuelve a la cabina Blasto Coño Coño Todo bien ahí atrás Estos antinueros vienen del complejo de calavera Hay diablos ¡Cartofen! Suba la torreta Blasto Vamos, apunte bien Ten cuidado con los vuestros Ordean varios dañilillos En fin, cortas están abrindadas Escote, mierda ¡Torreta! ¡Agrote, cuide, cuide, disparad! ¡Felio, solo los gridos! Tengo por todas partes Una 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 Vale No me he dejado de dispararle Sigue respirando cabronazo Es duro de pelar, ¿verdad, Dios? Tome un botiquín, Blasco, úselo Pero es que estás jugando, idiota ¡Eh! Condor 9 aquí, muy tre uno, me están jugando, aparte Negativo, muy tre uno Tenemos que tener el caso de niñada Al ver si queremos la superación A ver, lo inicio, Marcos No te invito, andale Me doy bordo Blasco, recoja el radar Vale ¿Han actualizado Twitch? ¿Hoy? ¿No? Ah, pues de puta madre ¿Qué? ¡Mierda un transporte de tropas! Condor 9, vamos adelante Condor 9 Aquí Condor 9 Bien, ahora Guaya 109, aerotransportada Muy bien, Pipi Escuche y preste atención Bien, estimó ¿Piloto? ¡Sí, señor! Bien Quiero que lo sujete bien fuerte Con las dos manos Y lo mueva hacia usted No lo gire, ojo Mantenga lo recto Solo debe llevarlo hacia el pecho ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Creo que funciona! ¡Nos estabilizamos! Bien, soldado Guaya Necesito que haga una cosa más por mí ¡Señor! Tenga un hombre listo ¡Vaya por Dios! Me podría haber partido en dos ¡Te putísima madre! ¡Señor! ¡Órdenes, capitán! Vencer o morir Como siempre ¡Hurra, señor! ¡Opidado, muerto! ¡Los cobertales de piedra! ¡Yo estoy salgando! ¡71 armas de fuego! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡Gracias a Dios! ¡Que están aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Nos están masacrando! ¡Estoy bien, señor! ¡Está acojonado el pobre, tío! ¡Es normal! ¿Tú ves? Porque yo no veo un carajo ¿Sabes? O sea Lo dicho Es el amanecer Del 16 de julio de 1946 Todo se ha ido a la mierda La maquinaria pelicanazia Avanza asombrosamente No los alcanzamos Nuestras tácticas fallan Nos superan en todo Nadie sabe por qué La gente se desespera Yo no Vengo a ver a un hijo mío Y a ajustar cuentas A cambiar esto ¿No? Mayday, mayday ¿Hay alguien ahí? Pergos Informe de situación Blasco Aquí vamos De mal en peor Estamos atrapados en un avión Mientras una infernal bestia blindada Se nos intenta comer Va en serio Tengo el mismo problema Estoy rodeado de chatarra ¿Es usted que sería ahí? Haga señales con las luces Blasco ¿Puede ver la luz? Buenas lanai Buenas lanai Voy para allá Ah Adiós Adiós Una bestia construida por canavera Debería haberlo matado hace tiempo Hay que Espérate ¿Aquí había vida? No Mierda Chau 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 Al tocho Mejor ni lo intento ¿No? Muy bien Escucha Hay tres nidos de ametralladoras En esas trincheras De aquí La unidad no avanzará Sin que la vas a creer Así que Quiero que Si habrá paso hasta esas trincheras Y acabar con mis aras Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Ah, y póngase esto. Le informaré que está en nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención. ¡Corre, perra! ¡Oh! ¡El estado! ¡Ay! ¡Cómo! No es la forma más cómoda. Ah, bueno, pero ahora se... Vale, vale, vale. Vale. ¡Hopo de! Vale. 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 ¡Te coge muniza! ¿De qué trata el juego? Estamos de las mismas, eh. Yo me lo he instalado. A ver, yo sé que es que los nazis tienen tecnología tocha y poco más. Un mundo adverso donde los nazis tienen bastante más control que la vida real tuvieron. Y supongo que, como en cualquier juego que seas un estadounidense, pues tenemos que derrocar a los nazis. Bueno, aunque este personaje realmente es ruso. Por el nombre. Bueno, por el apellido. ¡Hola! Un poco lo que me... ¡Ahhh! Que te muer... ¡Mueras! ¡Coño! Me cago en tu madre. ¡Cojones! Vale. Vale. Eh... Vale. Espera ahí. Vale. Vale, vale, vale A ver Vale No, a ver compa Adiós Eh, ¿qué? Eh Eh, perdón, perdón ¡Oh, puta! Ven para acá Filipollas Vale, aquí hay Marizado Ay, perdón, perdón ¡Oh! Vale Vale Ok Ah que si Supongo que A ver hay que decir que acabo de empezar el juego Mierda Mierda Vale Coño Un escape No sabría decirte Nazis Nazis En un mundo Distinto No 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 ¿Por qué brilla si no es nada? No 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 Tío Ahora Que te he armado me ha gustado No me jodas Vale Es grande y pesa Me la quedo Totalmente ¿Alguna más? ¿Alguna más? Me encanta Me encanta Ya que lo sueltes Ya que lo sueltes Vamos para arriba No Que le sueltes Ya que lo sueltes No No Eh, esta no está Ah Hijo de puta Ah Aquí tienen que haber algo Bueno Ah Ah Oh puta Eh Ah 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 Vale, se ha muerto porque he visto su... Tiene que haber otro porque, vamos... Wow, 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 wow Holaisi ¡Clipollas! ¡No estoy! ¿Para qué hijo de puta? ¡Desmayate! ¡Un trabajo tremendo, capitán! ¡Ping! ¡Maravilloso! ¡Ahora sí! ¡Mia! No parecen estar modificados ni nada. Por ahora. ¡Escucho a un perro! ¡Escucho a un perro! ¿Dónde estás? Ah, pues no. No me fío. ¡Lo sabía! ¡No! 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 ¡Espújame la mano y le ayudaré a subir! ¡Guau! ¡Buen chicos! ¡No! 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 ¡No!